qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario categoría super gallo y a seis asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 55 kilos de buenos aires carlos ariel farías y en el rincón rojo quien ayer dio 54 kilos 900 5 4 900 con un récord de 7 peleas ganadas 6 por noca es de las talitas provincia de tucumán ex selección nacional actual número 4 el ranking argentino rodrigo ruiz primer round el árbitro ramón moreno quien los convoca al centro del ring escuchan ustedes como técnico yo les digo brecan en el paso atrás los golpes acá no no en los riñones tampoco y no protesta de nada escuchamos la campana y salimos suerte los dos señor agüero combatió el mágico señor en chile en brasil en uruguay 14 victorias y 20 derrotas récord negativo para carlos farías el favorito es rodrigo ruiz invicto en siete presentaciones con un alto porcentaje de definiciones categóricas segundos afuera primer round comenzó campanazo y tiempo de acción para compartir con ustedes la primera de la noche un buen cross en la provincia de la rioja salió decidido ruiz un buen boleado viene de ganar por puntos ante el salteño daniel sosa en catamarca bien la única después fueron seis no coles buen combate un arranque prometedor para el tucumano farías tuvo su primer intento importante ante josé salgado el mexicano quien luego logró ser retador al título mundial super mosca se va la luna farías cuando aparece en escena rodrigo ruiz 4 5 6 7 8 la cuenta de moreno vamos a ver como responde el boxeador de villate 6 parejo combinó bien los golpes el de las talitas que ahora cruza a la derecha empieza a tirar a fondo nuevamente rodrigo ruiz cruz de derecha cruz de izquierda carlos farías que se va nuevamente a la lona excelente el árbitro cuenta genial en tanto el boxeador y su rincón marcan un empujón domina el combate una nueva caída y se decretará el nocaut técnico a favor de ruiz cuando cae nuevamente carlos farías y de esta manera suma su victoria a número 8 como profesional rodrigo fabián ruiz subió como favorito y terminó rubricando esa postura de pagar 1 con 10 victoria del tucumano en la rioja rodrigo ruiz el abrazo para el ganador y es una historia que ya la habían contado antes de que comience germán riesco el análisis de este breve combate bueno poco para decir no realmente lo que pensábamos que iba a ocurrir pasó y más rápido me atrevo a a comentar vigésima primera derrota de farías quinta antes del límite pero fue muy rápida no vamos a ver las reiteraciones ahí está combinación sobre todo mano izquierda a la lona en la segunda caída hay golpes obviamente pero se quiere amarrar y pasa de largo farías y termina cayendo más allá de que los golpes existen y acá está la tercera donde ya farías había probado la mano de ruiz no le gustó mucho que digamos y terminó el combate se la devoraron rápido la torta pero no lo dejaron ni verla no se acomodó ni la olimos el de Villa T6 Carlos Farías y fue pulverizado por Rodrigo Ruiz ya estamos listos para el fallo oficial de la pelea ganador por knockout técnico en el primer asalto de las talitas provincia de Tucumán Rodrigo Ruiz ganador por knockout técnico 1 así lo proclaman a Rodrigo Ruiz octava victoria conserva el invicto y ya tiene en su aval 7 definiciones categóricas la felicidad para el tucumano así empezamos la noche punto fuerte para el boxeo norteño con la victoria de Rodrigo Ruiz no caut técnico en una vuelta sobre Carlos Farías gracias 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 por ver el video.